En esta demanda y también si ya han evaluado hacer una recomposición del gabinete. Esas son las mismas preguntas. Mire, a ver, aprovecho sobre el tema, porque yo también he sido abogado que ha litigado. Yo quisiera, además de las explicaciones coherentes que han dado los señores ministros que me han antecedido, hacer una pregunta muy sencilla, ¿no? Que se diga quién es el secretario, el relator, el juez, el vocal, el vocal supremo que ha sido presionado por la presidenta de la República en estos procesos. Esa sería, digamos, una pregunta que se caería por su propio peso, para que esta tenga alguna relevancia, una demanda de una ciudadana que en su momento interpuso una acción laboral para la mejor defensa de sus derechos fundamentales. Entonces, y además es un proceso que aún no continúa, no hay sentencia que esté firme y consentida. Entonces, digamos que, dejemos que el Poder Judicial actúe. Nosotros en el Ejecutivo siempre hemos expresado nuestro respeto por la separación de los poderes. No van a encontrar a un solo funcionario, llame ese presidente, primer ministro o ministro, que vaya a presionar a ningún magistrado, ni a ningún fiscal, ni a ninguna persona o funcionario que no, que tenga que tomar decisiones. Así que, estamos confiando en que esto se resuelva en el plazo que lo determina el Poder Judicial y punto. Mientras tanto, estamos preocupados por sacar adelante el país. La siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Premier, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ves a través de los medios de comunicación. Esto es la tarde. Señor Premier, dentro del marco de lo que significa la puesta en vitrina del país, de nuestro Perú, ante el mundo, y ante la culminación ya de este foro que ha sido la PEC realizada en San Francisco, Estados Unidos, en la clausura, el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo que hay un compromiso por parte de los inversionistas, sobre todo de su país, de realizar una inversión de más de 500 mil millones de dólares dentro de las economías de los países miembros. Digamos, si ya hay una idea en el Perú, en qué aspecto, digamos, este porcentaje va a llegar y en qué sectores, pero sobre todo y principalmente, y ya tengo entendido que se van a comenzar a instalar las mesas de trabajo para lo que será la PEC 2024 aquí en nuestro país. Quisiéramos conocer los detalles, señor Premier, de todo lo que significará la PEC 2024, no solamente en Lima, sino en las regiones. Muchas gracias. La señora presidenta ha tenido, como lo informó el canciller, reuniones muy importantes para el país, que más allá de encuentros protocolares van a significar el incremento de las inversiones. Ella se ha reunido con el presidente de China, nada menos, y con varios otros presidentes que son actores vivos de estas grandes economías que mueven la PEC. ¿Qué cosa busca el Perú? El Perú busca tres cosas muy concretas. Que se recupere la confianza en nuestro país. Yo creo que ese objetivo, digamos, a la finalización del año 2023, yo puedo decir en este momento que se ha conseguido. La comunidad internacional ha ratificado el apoyo, no solamente a la democracia peruana, sino al Perú como una de las economías más importantes de América Latina. La economía que tiene una de las inflaciones más bajas. La economía que ha, a pesar de un año difícil, ha podido sobreponerse a estas expectativas bajas. Siempre la perspectiva de generar más inversión dentro de los dos grandes motores que tiene nuestra economía, que es la agroexportación y la inversión minera. Así que el Perú ha quedado absolutamente bien representado, no solamente por lo que somos como país, sino también por las propuestas y proposiciones que ha hecho la presidenta de la República como jefa de Estado. El APEC se va a llevar a cabo con aproximadamente 600 reuniones en varias ciudades del país. Y en noviembre se va a consolidar con la presencia de 21 jefes de Estado que son los que componen estas grandes economías. ¿Qué nos toca a nosotros como peruanos? Aprovechar esta llegada de las grandes economías, porque no solamente van a ser generadoras de divisas, se van a generar divisas intensamente en nuestro país, sino también nos van a poner nuevamente en la más alta vitrina del mundo y van a propiciar que, como lo hemos dicho, al anunciar las nuevas medidas económicas de nuestro gobierno, recuperemos la iniciativa, el impulso, la confianza, porque las inversiones, estamos absolutamente seguros, van a venir con fuerza para nuestro país. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias.